Municipio de Panteló, Chiapas, México. Comunicado 28 de julio de 2021. A todo el pueblo de Panteló y en los distintos lugares que nos escuchan. Derivado de la movilización y organización de todas las comunidades indígenas y los 18 barrios que abarca el municipio de Panteló, damos a conocer que por medio de la circulación de informaciones falsas en redes sociales y en personas particulares de diferentes medios de comunicación, y lugares, afirmamos que entramos a tomar la cabecera municipal solamente a catear las casas de las personas reconocidas del pueblo como partes de la organización criminal de los sicarios. En los medios de comunicación se escucha que nosotros estamos haciendo actos de racismo en contra del sector mestizo, que nuestra guerra y lucha es la expulsión de toda la gente mestiza. Pueblo en general, escuchemos bien la información. Aclaramos que nuestra lucha es en contra de los sicarios, de los narcotraficantes que han secuestrado Panteló durante mucho tiempo, que han asesinado a nuestros hermanos indígenas. No venimos a violentar a la gente mestiza o indígena inocente. Tenemos la esperanza de recuperar la paz, la tranquilidad y la justicia en nuestro querido pueblo de Panteló y en todas las comunidades, ya que el gobierno federal y estatal y la fiscalía no quiso hacer. Ya son más de 20 años de temor que estamos sufriendo. Todos en este momento estamos sufriendo hambres, preocupaciones y cansancios por esta lucha. Es por eso pedimos a todas las personas que ya no sientan temor a nosotros, que estamos exigiendo la seguridad de nuestro pueblo. No somos terroristas. Hacemos un llamado a toda la gente, si es que hayan trasladado o desplazado de este municipio, a que puedan retornar y entrar en sus casas. Ya no sigamos teniendo miedo, ya no sigamos teniendo temor. Queremos unidad en estos momentos. Queremos amor y respeto hacia todos y todas, tanto mestizos e indígenas. Lo que no queremos es la gente que nos extorsiona, a los sicarios que han asesinado a la gente indígena. Queremos amor y armonía entre indígenas y mestizos. Apoyemos los unos a los otros para luchar y respetar y recuperar la paz y la tranquilidad en Pantelón. Sin distinciones, queremos un pueblo también sin racismo. No malinterpretemos la información. Ya no sigamos preocupándonos. Estamos aquí hasta que estemos libres de los sicarios, de los narcoayuntamientos y de la violencia. Ya estamos unidos, tanto la gente indígena y mestiza y las distintas religiones evangélicas en lucha por la paz en Pantelón. Atentamente, la comisión de los 20 representantes del municipio de Pantelón.